Hola Androides, ¿cómo estáis? Ya hace el tiempo que de nuevo quería hacer otro vídeo hablando de tú a tú con todos los miembros de la comunidad ProAndroid Porque últimamente han sucedido muchas cosas Pero hoy, bueno en trajería hoy, ha sucedido algo muy importante para la comunidad ProAndroid Así que vamos a ello Lo primero, quiero agradecer a todos los miembros de la comunidad ProAndroid que ha subido el canal espectacularmente durante estos últimos 3 meses, digamos Y hemos llegado ya a la increíble cifra de los 100.000 suscriptores Que teniendo en cuenta lo pequeña que es la comunidad en español en Youtube, están realmente bien Pero lo bueno es que vamos a subir mucho más, ya veréis Los que me seguís desde hace tiempo sabéis que yo siempre he querido hacer vídeos de apps y todo lo que hago ahora Pero además, reviews y unboxings de todos los nuevos dispositivos que van saliendo al mercado con Android, obviamente Así que hoy es el día en el que por fin la comunidad ProAndroid le han prestado el primer dispositivo con Android Pues para que les haga para todos ustedes sus análisis La empresa en cuestión es BQ Se trata de una empresa totalmente española, lo cual está muy bien pues para dar soporte a los nuestros Que es relativamente muy nueva, empezó hace apenas un par de años y se dedica a hacer tablets con Android Y dentro de poco va a salir su primer smartphone, que será este, el BQ Aquaris Aparte también hacen readers Entonces, realmente quiero dar muchas gracias a BQ Porque han sido muy amables conmigo, apenas ayer me puse en contacto con ellos Y hoy mismo ya me ha llegado el paquete con el tablet que pedí y próximamente quizás hagamos algún trato de estos de nuevo Por si esto os sabe bien y os gusta a vosotros Realmente, espero que este sea el primero de varios préstamos que me hagan las marcas Pues para que ahora haga la reviews de sus productos Pues para que así os pueda enseñar de primera mano todos los nuevos dispositivos que van saliendo al mercado Conforme se vayan presentando Para que así ustedes pues también saben pues que es el dispositivo más adecuado para comprar en cada caso Lo que tenemos aquí dentro es el tablet BQ que se llama Edison El cual es un tablet de 10.1 pulgadas que tiene una relación calidad-precio muy buena Se trata de un dispositivo de 10.1 pulgadas como he dicho con unas especificaciones muy buenas Android Skin Sandwich que pronto actualizará a nuevas versiones Y además todo por el increíble precio de 199 dólares Ahora realmente no os estoy vendiendo la moto, es decir, no me han pagado para que diga esto Pero realmente es algo que a mi por lo menos por lo que he venido por internet vale mucho la pena Así que vamos a hacer el unboxing y el análisis de este tablet para saber si realmente vale no tanto la pena como parece Para el video de hoy finalmente quiero agradecer a todos los suscriptores que día tras día le dais me gusta a mis videos Porque a mi pues tener muchos suscriptores y muchas visitas es algo que ocurre Pero lo mismo que realmente me llena es pues saber que a todos los miembros de la comunidad ProAndroid les gusta, les aporta el trabajo que yo hago Y para mi pues no hay nada mejor que vuestros me gustas Así que pues os pediría que de aquí en adelante si realmente os gustan pues los videos que vais viendo pues le deis a me gusta Y si algún video pues no os gusta pues espero que me comentéis en el video pues mira, no me gusta porque tal Y yo pues lo tengo en cuenta para futuros videos Pero me gustaría mucho que a partir de ahora pues todo el mundo que viese mis videos y les guste le deis a me gusta a mis videos Así que esto es todo por hoy, ahora mismo le daré la stop a la cámara Y voy a grabar directamente ya el unboxing al cual le tengo muchísimas ganas a este tablet Espero que os haya gustado mucho este video Hasta la próxima Androides ¿Te apasiona Android y aún no formas parte de la comunidad número uno de Android en tu idioma? No dudes en hacer blogging y suscribirte para formar parte de la comunidad ProAndroid Gracias a ello tendrás tu teléfono con Android a la última y podrás descubrir los mejores juegos, las mejores aplicaciones y las mejores personalizaciones Para mantener tu teléfono con Android al mejor nivel No dudes en agregar la comunidad ProAndroid al Twitter y al Facebook para estar a la última Hasta la próxima Androides